Me gusta vivir alegre ¿A qué me amargo la vida? Ferro, bichí, mujer y ego Eso nadie me lo quita ¿A qué andar buscando broncas? Habiendo tantas mansitas Me gusta vivir alegre ¿Qué esperanzas que me agüite? Si una noche no se puede Otro día busco el destite Me da igual un cinco estrellas Si quede bajo de un mesquite Ya llegué de donde andaba Como dice la canción Cariño no va a hacer falta Pues me sobra corazón Traigan será el 18 Para ir agarrando el avión Y me gusta vivir alegre Como Chete Guerrero ¡Ánimo! Soy alegre y parrandero Me gusta tenerlo todo Carros nuevos y dinero También emprenarme el codo Mi cumpleaños lo festejo Con la banda del recodo Ya llegué de donde andaba Ya llegué de donde andaba Como dice la canción Cariño no va a hacer falta Pues me sobra corazón Traigansela del 18 Para ir agarrando el avión Agarra El Trabajo El Trabajo Gracias.